A un mes de celebrarse el bicentenario de nuestra independencia, las autoridades locales y regionales sostuvieron una importante reunión en las instalaciones del Balcón de Guaura, con el fin de coordinar las actividades para esa fecha, ya que se anuncia el arribo del presidente de la República, Martín Vizcarra. Ha informado de la llegada oficial del presidente de la República, ministros de Estado, embajadores de las Repúblicas Hermanas de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela, a nuestra jurisdicción, que van a dar realce a estas actividades conmemorativas, donde la presencia del gobierno regional de Lima, en articulación con las municipalidades distritales y sobre todo la provincia, han podido ya realizar todas estas actividades que van a estar ya listas para desarrollarse estos días. Ante este magno evento, José Espinosa, director regional de turismo, detalló partes de las actividades que se desarrollará el gobierno regional de Lima. Va a iluminar la ciudad, la plazuela, el embanderamiento. El gobierno regional de Lima va a entregar camionetas de seguridad ciudadana, uniformes, motos, que van a permitir disuadir la lucha contra la inseguridad. El día 27 ya llegan las autoridades y un acto protocolar. Asimismo, la máxima autoridad regional, Ricardo Chavarría, ratificó el compromiso de seguir trabajando en coordinación con los alcaldes distritales y provinciales, en beneficio de la población. De nuestra parte, señor alcalde, señores alcaldes, está toda la predisposición. Para eso nos eligieron, para eso nos dieron su voto de confianza. Hace dos años, el tiempo pasa tan rápido, la vida es tan corta, y en ese tiempo de vida, y en ese tiempo de este cargo que tenemos, y ustedes también, tenemos que trabajar más intensamente. La provincia de Guaura se vestirá de gala al celebrar este importante acontecimiento, donde se recordará el primer grito de la libertad, tras 200 años de vida republicana de nuestro país.